Hola a todos, propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, soy Sol González y hoy voy a hablaros de un nuevo juego, un título que se acaba de presentar ahora mismo y del que nosotros hemos podido conocer los primeros detalles gracias a una presentación online a la que acudimos la semana pasada. Os hablo de Project Cars 3, la tercera entrega de una de las sagas de simulación de conducción que más importancia ha tenido en los últimos años y que ahora regresa con una tercera entrega que promete mucho y que tiene pinta de ser la más pulida de toda la saga. Antes de comenzar y para ser como siempre sinceros al 100% con vosotros, queremos deciros, o quiero deciros mejor dicho, que el gameplay que ibais a ver ahora mismo en este gameplay comentado no es un gameplay propio, es un B-roll, es un vídeo que nos ha mandado la propia compañía porque todavía no hemos podido jugar al juego con nuestro propio mando, hemos podido ver un extenso gameplay y hemos podido conocer muchos detalles de este Project Cars 3 del que os vamos a hablar ahora mismo. Aclarado todo esto, comenzamos con Project Cars 3. La presentación comenzó con los desarrolladores hablándonos del modo carrera, que han querido rehacer desde cero para esta nueva entrega para que los jugadores puedan tener una mejor sensación de progresión de cero, o sea, desde que no eres nadie en el mundo de la conducción, hasta héroe en el que ya eres un galardonado y laureado piloto profesional. Este modo carrera ampliará los tipos de pruebas que podremos ir disputando durante el mismo, y también reconstruye un sistema de recompensas que dependerá tanto de la dificultad que tengamos seleccionada para la IA, como de las ayudas a la conducción que tengamos activadas, contando con un multiplicador de experiencia que irá variando dependiendo de estos dos factores. Además, todas las pruebas que disputemos tendrán tres objetivos diferentes que nos permitirán que ganemos más experiencia o recompensas más allá de quedar en una determinada posición. Por ejemplo, estos objetivos van desde conseguir una vuelta rápida, trazar un determinado número de curvas de forma perfecta, o adelantar a un número determinado de coches rivales. Los créditos y la experiencia que vayamos consiguiendo en el modo carrera o en otros modos nos permitirán ir desbloqueando nuevas pruebas dentro del modo carrera y también acceder a nuevos coches o mejoras disponibles para nuestro automóvil favorito. De hecho, Cycle y Mass Studios, que son los creadores del juego, como muchos sabréis, parecen haber sido muy concienzudos a la hora de que tengamos todo tipo de posibilidades a la hora de mejorar y personalizar nuestro coche. Durante la presentación, los miembros del estudio nos indicaron que podíamos ir actualizando nuestro coche favorito desde el comienzo de la carrera, y con esto nos dan la posibilidad de que cojamos nuestro coche favorito, nuestro propio coche, el que tengamos cada uno si tenéis coche, en vuestras casas, y mejorarlo casi desde el principio hasta casi al final del juego pudiendo cambiar el motor, un montón de componentes aerodinámicos, piezas, para que ese coche nos pueda acompañar durante casi toda nuestra trayectoria profesional en el modo carrera. Además, otra ventaja en este sentido es que los créditos y la experiencia necesaria para comprar o acceder a estas mejoras, no solo los ganaremos en el modo carrera, sino que también podremos obtenerlos en el resto de modos de juego de Project Cars 3 e invertirnos donde queramos. Por ejemplo, si jugamos unas carreras online y ganamos experiencia y créditos en las carreras online, podemos gastar esos créditos o bien en mejorar nuestro coche o también en desbloquear nuevas carreras del modo carrera. No hay limitación en lo que podemos o no gastar la experiencia o los créditos en Project Cars 3. Por último, en lo que a personalización de los coches se refiere, más allá de estas actualizaciones o mejoras que podemos hacer en lo que es la parte técnica de los vehículos, por primera vez en Project Cars podremos modificar a nuestro antojo el aspecto exterior de nuestro coche. Podremos añadir vinilos, cambiar la pintura, modificar las llantas e incluso cambiar la matrícula. El coche, tal y como está modificado, aparecerá en todos los modos de juego, tanto en los modos offline como en los modos online. E hilando con ellos, precisamente, voy a hablaros ahora de estos modos online que parece estar pensados especialmente para los esports, ya que el estudio ha sido consciente de la importancia de los deportes electrónicos en la situación actual de los videojuegos y la importancia que tienen ahora mismo el denominado Sin Racing, las competiciones de esports de videojuegos de coches. Este modo online se compondrá principalmente de tres modos de juegos diferentes y de un cuarto modo un poco particular del que os hablaremos un poco más adelante. Los tres modos de juegos principales son Quick Play, que son partidas rápidas que nos emparejarán en esta ocasión por rango, habilidad y número de ayudas que usamos para conducir. Se trata de un sistema bastante competitivo, igual que podemos ver en otros juegos, con League of Legends o Counter Strike, pero esta vez aplicado a un juego de coches. Luego tendremos también una serie de eventos programados por el propio estudio de desarrollo de Project Cars 3, y en estos eventos serán carreras más largas en las que nos tendremos que registrar, jugar las veces que queramos la ronda clasificatoria, y una vez llegue la hora y el día en el que se disputa la prueba, dependiendo de nuestro resultado en la fase clasificatoria, se nos emparejará con jugadores, con un nivel similar, con un tiempo similar y ahí será cuando disputemos la carrera en cuestión. Por último tendremos las carreras personalizadas, con los lobbies personalizados, en los que nosotros elegiremos el tipo de carrera, el número de vueltas, los coches permitidos, o podremos entrar en otras partidas personalizadas. Por último, ese cuarto modo de juego online, pero no del que os vamos a hablar ahora, es Rivals. Rivals, un cruce entre modo local y competitivo que ellos mismos definen, ellos mismos quiero decir el estudio de desarrollo, como un modo multijugador no sincronizado. En el modo Rivals podremos acceder a desafíos diarios, semanales y mensuales, en los que competiremos en solitario por intentar alcanzar el mejor tiempo posible. Dependiendo de nuestro tiempo en la prueba y de las ayudas que utilicemos, lograremos un puesto en una división en concreto y tendremos que luchar por ir escalando puestos dentro de esa división o incluso por intentar subir a una división superior. Este modo nos enfrentará continuamente a un coche fantasma de otros corredores de esta prueba. Este rival fantasma también estará escogido acorde a nuestra habilidad y Ziggy Mass Studios asegura que siempre intentará que superemos nuestro tiempo anterior para que sintamos una verdadera sensación de progresión en cada desafío. Al acabar el desafío, dependiendo de nuestra clasificación y de nuestra división, obtendremos diferentes recompensas. A nivel de gameplay, como os decimos, no hemos podido acceder al juego, no hemos podido disfrutar todavía de Project Cars 3, pero el estudio de desarrollo nos comentó que querían hacer un título más accesible para nuevos jugadores y para todos aquellos que vayan a jugar con mando. Lo quieren hacer más accesible añadiendo nuevas ayudas para los jugadores de mando y para los jugadores noveles sin tocar nada el aspecto de simulación del juego. Así que los que queráis una experiencia de simulación pura y dura, como había en otras entregas de Project Cars, podréis seguir disfrutando de la gran simulación que nos ofrece la saga Project Cars. Estos simplemente son añadidos para hacer el juego más accesible e intentar llegar a más jugadores. A nivel técnico, tras ver este b-roll y otro gameplay que pudimos ver, podemos deciros que el juego luce mejor que nunca tanto en el aspecto exterior como en el interior de los coches, además de gozar de una gran iluminación, reflejos y detalles muy cuidados tanto dentro del asfalto de los circuitos como fuera de los mismos. Para mejorarlo a nivel gráfico, el estudio ha añadido nuevos efectos, un sistema de vibración en la cámara y un nuevo motor de impactos y efectos gráficos de los mismos para que tengamos una experiencia más realista. Como veis, Project Cars 3 viene cargado de novedades para intentar ofrecernos la experiencia más pulida de la saga en lo que a opciones y modos de juego se refiere, y creemos que va a despertar un gran interés tanto entre sus viejos aficionados como nuevos jugadores que ahora se sientan atraídos por las nuevas ayudas para noveles que va a incorporar esta tercera entrega. Project Cars 3 va a salir más adelante en este 2020, no sabemos la fecha para PC a través Steam, PlayStation 4 y Xbox One. Comentadnos si os ha gustado este vídeo, si os gusta como luce este Project Cars 3 y ya sabéis amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!